Yes, DJ Eric, la industria. Y es que está tan bruta, mami, que la monta donde sea. Cúscala, cúscala, que ella baila sola. Déjala en su viaje, que es pura candela. Si se te pega a bailar, que es un dolor de halo. Y cuidado con el novio, que el cloro va a la cela. Desde que llegó, se vuelve loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me le pego, me quiere besar la boca. Y yo la dejo porque esa santa me gusta. Si desde que llegó, se vuelve loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me le pego, me quiere besar la boca. Y yo la dejo porque esa santa me gusta. Dígate a veces, quita, ya no sigas acuando. Si tú quieres bailar, te amo, mi mambo. Baila, baila, ya él sigue bailando. Que cara el perreo de ti, le da yo. Si quieres pintura, me llevas a la locura. Dale con soltura, ya, a tu cintura. Y tú dame chance, cucharme suavecito pa' que no te canse. Y en otro lado terminamos el romance. Tú eres guillabes, quiero que conmigo trance. Pa' cuando tira el dembow, tenerte a marcanse. Quiero verte, quiero azotarte más. Yo quiero darte pa' que veas como bordo de parte. Deja dejarse, Quille, ya no sigas acuando. Si tú quieres bailar, te es con mi mambo. Baila, baila, ya él sigue bailando. Que perreo, Eric, que siga la mierda. Quiero darte, pa' que está mi cuerpo ya el que se te hace tarde. Hay rico que te ame, es el litoraje. La que está buscando es que te suba y te baje. Y que ese es el chico que elaje. Quiero estar abajo, pero tú vete el traje. Tú quieres perrear, así que deje el aguaje. Mira pa' el cojado, es todo aquel que se raje. Que te suba y que te baje. Toma pa' que te encaje. Deja dejarse, Quille, ya no sigas acuando. Si tú quieres bailar, te es con mi mambo. Baila, baila, ya él sigue bailando. Que perreo, Eric, que siga la mierda. Acércate, lo que quieres bailar, lo que quieres bailar, lo que quiero yo. Pégate, lo que quieres sultar, lo que quieres sultar, lo que quiero yo. Muévame, lo que quieres gozar, lo que quieres gozar. Quiero yo, el cuerpo y el mío, el de la industria. Veo que tú me miras y noto que no haces nada. Veo que te deseo y tú me dejas con la cara. Mi mente no razona, quiero déjame llevarla hacia la pista. Me dirijo y ahora voy a comenzar. A pelearme, la manera bien provocativa. El nariz, tú sabes que yo soy la diva. Noto que te nene es que me pongo agresiva, así que déjate llevar por la misita que me va. Acércate, dedúceme con tus besos. Tócame, acaríciame. Acércate, lo que quieres bailar, lo que quieres bailar, lo que quiero yo. Pégate, lo que quieres sudar, lo que quieres sudar, lo que quiero yo. Muévame, lo que quieres gozar, lo que quieres gozar, lo que quiero yo. El huevo y el mío en la industria.